Y arranca Lali González, el tiempo está a tu favor, en cualquier momento se cierra la puerta, agarra la ropa, agarra la cartera, toma su maquillaje, Lali puede llevarse todos los premios así como vos también, toma el guión, toma rápidamente la notebook, lleva el termito, vamos, corre Lali, se te cierra la puerta, rápidamente va, pone la manito y zafa, excelente trabajo de Lali González. ¡Suscríbete al canal!